A ver, vamos a comprobar una cosa, vaya a verlo. Mira, esta es una orgonita normal con la capa de mica y esta es una orgonita solo con mica. Mica y resina y este es el cuarzo. ¿Veis que se ve ahí todo? Ahora creo, ¿no? Bueno, ahí se le nota el cuarzo en la punta y esta no se le ve el cuarzo, por supuesto está ahí tapado. A ver, vamos a comprobarlo con el péndulo. Mira, vamos a comprobar una cosa. Ahora, cuando gira a la izquierda supuestamente es perjudicial y cuando gira a la derecha es buena. A ver, yo le pego tres toques y perdonadme si tiemblo mucho, pero llevo unos días que tiemblo un montón. Eso es de las putas frecuencias. ¿Veis? Derecha, ¿no? Vale, ahora vamos a pasar al otro. A ver, a ver, espérate. Izquierda, ¿veis? Izquierda y ahora lo vamos a hacer del tirón. Derecha. Vamos a quitar esta y voy a poner una de estas en su sitio. Venga. Espérate, espérate que me he movido yo. Ahora. Derecha. Derecha. Y si os fijáis está en el mismo sitio, o sea que no es que sea... La volvemos a poner. La volvemos a poner. Mira. Y gira y gira izquierda. Vamos a ver otra que está hecha igual. Izquierda. La madre que la parió. A ver. A ver. A ver. Ahí va. Cuño, que se me mueve el cuerpo. A ver, me voy a poner derecho. Derecha. Joder. ¿Cómo que hay? No, por favor, mira. ¿Cómo que hay? Vamos a ver. Si a ti nos han enviado. Vamos a ver. Vamos a ver. choose vamos a ver.